Música Uno de los atractivos principales para los suramericanos desde la República Dominicana son los campos de golf Capcana tiene uno de los mejores de todo el Gran Caribe, el punta espada Y por eso estoy con el señor Alexis Santanas, el es el director de este magnífico y majestuoso Porque hay que usar todos los atributos que tiene este lugar Señor Santana, bienvenido a Entacones, gracias por invitarnos Y contémosles un poco a los suramericanos y a toda América Latina ¿Cuáles son esos atractivos que tiene punta espada que se ha vuelto una referencia en el golf latinoamericano y el mundo? Fíjate, para hablar de punta espada, primero tendremos que irnos un poco a la historia Así es Punta espada aperturó en el 2006 y es un diseño Niklos, diseño y firma ¿Qué es Niklos? Jack Niklos es el mejor jugador de golf de todos los tiempos Aprendiendo Inició su apertura fue en el 2006 como te comentaba Y es un diseño y firma de Niklos, cabe destacar que somos el único campo en la República Dominicana diseño y firma de Niklos De ese señor, muy bien ¿Qué significa diseño y firma? Que el mismo Jack Niklos per se supervisó y diseñó el campo Él se convenció y dio su mejor parte como un experto en el golf para hacer esto Bueno, maravilloso Exactamente Sí, maravilloso, es decir, es un sello de garantías Un sello de garantías Entonces cuando nace el campo de golf en el 2016 2006 2006, perdón ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a pasar en este Punta espada de Capcana? Bueno, dos años después, Punta espada fue hogar del primer evento del PGA Champion Tour en la República Dominicana y así sucesivamente sucedió por los próximos tres años, 2008, 2009 y 2010 Perfecto Siendo ganador el último, Freddy Koppel, el afamado jugador Freddy Koppel, quien ostenta también el récord del campo Qué maravilloso, eso fue casi un acontecimiento universal, porque eso tiene mucha incidencia en el mundo del deporte Sí, eso fue un evento que marcó un hito en el golf en la República Dominicana Mantener un campo de golf como este, con estos estándares, con este lujo, con este glamour, es muy costoso, ¿no? Sí, cuesta Ay Dios mío, lo dijo, ¿no? Cuesta mucho ¿Y cómo hace Capcana para que eso pase? Mucha platica ahí Bueno, mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, cabe destacar que nosotros somos un campo sostenible Exactamente, ¿qué quiere decir eso? El campo fue diseñado en concordancia con la biodiversidad del entorno y también somos un campo que usamos fertilizante biodegradable Correcto Y también utilizamos agua completamente reciclada para el riego del campo Es decir, para que este pasto se mantenga así, lindo, verde, eso es mucho trabajo El campo es completamente irrigado con agua reciclada ¿Hay posibilidad de que un campo de golf pueda ser sintético? No, no tiene atractivo entonces Todavía no está demostrado No, me encanta eso Los eventos más importantes que tiene Punta Espada para que la gente se agende y diga yo quiero ir a Capcana a jugar un par de días a Punta Espada Fíjate, nosotros tenemos unas cuantas actividades, la principal del año es el torneo aniversario nuestro que es el Capcana Golf Cup ¿En qué fecha se hace eso? Que se realiza a final del mes de octubre siempre ¿A pronto? Sí Entonces yo tengo que venir de nuevo Eso es para el aniversario del campo Yo tengo que venir de nuevo a grabar eso entonces Porque el golf, yo quiero que usted sepa señor Santana Que a mí me impresiona cómo ha crecido en Sudamérica Sobre todo en Bogotá donde yo vivo El crecimiento y la admiración de los bogotanos y los colombianos en general Por el golf dominicano abruma ratos A mí me abruma Porque lo hablan con mucha pasión ¿En qué cree usted que pasa? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la República Dominicana tiene un... en el Caribe tiene el mejor atractivo en campos de golf O sea, tenemos campos de muy buena calidad Sí Por ejemplo, Punta Espada fue nombrado como el mejor campo del Caribe, México y Latinoamérica Por 11 años consecutivos por la revista Golf Week Somos el número 52 en el top 100 del ranking de mejores campos del mundo Y así sucesivamente hay otros campos de la República Dominicana Que se encuentran con buena... con buen posicionamiento Entonces en octubre está la copa de aniversario de Punta Espada Capcana ¿Qué otras fechas importantes la gente puede agendar? Que ame el golf y que quiera venir a pasarse Sobre todo una semana de vacaciones Porque yo lo que quiero es... Lo que yo entiendo es que la gente viene a Capcana una semana y ahí le incluye el golf Fíjate, el invierno en Sudamérica es inverso al invierno de Norteamérica Correcto Nosotros durante los meses de finales de octubre hasta abril Tenemos una gran concurrencia del público americano Por el hecho de que está en invierno y el frío Y justo empezando junio ya inicia a venir principalmente de Colombia Argentina Argentina, Chile, Perú Por el tema del frío Incluso ya el mercado brasileño también está... Golfista está empezando a poner sus ojos también acá en el Caribe y en la República Dominicana Me encanta eso porque esa es la intención ser parte de eso En Tacones Televisión quiere ser parte de ese crecimiento de Capcana como ciudad destino turístico Pero al mismo tiempo esta cultura del golf que gusta tanto, que es tan apetecida Y en qué momento pasó no sé, pero se volvió una tendencia Y eso me da mucha alegría porque mi corazón también está acá y lo que yo quiero es que esto se siga fomentando El próximo evento octubre, después a mitad de año, junio, cuando comience el invierno por allá, por el sur Y para Navidad, hay cosas para Navidad Porque ya viene Navidad también Bueno, para Navidad lo que tenemos es que viene la gran parte de propietarios y miembros y residentes Y ya se inicia la temporada de golf básicamente Correcto, qué maravilla Digamos que el evento más importante que ha tenido Punta Espada como campo de golf fue ese PGA el primero El PGA Champions Tour No se ha superado todavía eso Bueno, ese es un evento de gran trascendencia porque envuelve el primer evento del PGA Champions Tour en República Dominicana Y cuando vuelve otra vez para el año próximo o para este año, ¿habrá otro PGA acá en Punta Espada? Aún no se ha definido Aún no se ha definido, si habrá otro PGA Pero mientras eso se define, los torneos ya están permanentes Y sobre todo los aficionados del golf deben ir a pasar una semana de vacaciones y a jugar golf No se puede más Suramérica, Colombia, que tenemos un gran mercado colombiano Uruguay Uruguay, Paraguay, Suramérica completo Si quieren disfrutar de un golf de calidad y del más alto nivel, los invitamos a que vengan a Punta Espada Para que conozcan la gran joya del Caribe de Jack Nicklaus Ay, qué maravilla Este señor es un mercadólogo natural Desde el Punta Espada acá en Capcana Un maravilloso y majestuoso campo de golf que para todos los amantes de este deporte Sin lugar a dudas será la joya de la corona Venir por estos lados Señor Santana, muchas gracias por invitarme hasta acá Y que vive el golf, los amantes del golf que son tan apasionados Aquí está, esta opción para todos ustedes Punta Espada El campo de golf más lindo del Caribe Y acá en Capcana, República Dominicana, destino turístico